Diablo, tú no puedes conmigo. Una vez al año, la pequeña comunidad de Portobelo, ubicada a poco más de unos 100 kilómetros de la ciudad capital, en la provincia atlántica de Colón, se convierte en la sede de uno de los espectáculos más importantes de la cultura nebroide y tradicional. Se trata del Festival Nacional de Máscaras de Diablos y Congos. Desde muy temprano, cientos de personas de diferentes partes del país van llegando al sitio, mientras que las calles se van tornando del color rojo y negro, característicos de las exóticas máscaras de Diablos, al igual que su vestimenta. Diablo, tú no puedes conmigo. Ay, Diablo, el infierno es pa' ti. Diablo, tú no puedes conmigo. Ay, Diablo, y la gloria es pa' mí. Diablo, tú no puedes conmigo. Ay, Diablo, tú no puedes conmigo. Diablo, tú no puedes conmigo. Ay, Diablo, tú no puedes conmigo. Diablo, tú no puedes conmigo. Ay, Diablo, yo me voy a morir. Diablo, tú no puedes conmigo. Ay, Diablo, tú me vas a matar. Diablo, tú no puedes conmigo. Diablo, el infierno es pa' ti. Diablo, tú no puedes conmigo. Ay, Diablo, y la gloria es pa' mí. Diablo, tú no puedes conmigo. Llegan desde todo el país, desde los lugares más cercanos a Portobelo y Colón, hasta de las provincias centrales de Bocas del Toro. Junto con los diablos también llegan los congos, personajes ligados a esta tradición que con sus burlas y bailes muy peculiares también forman parte de esta tradición. ¡Gracias! La cita es para danzar y representar la lucha entre el bien y el mal, esto frente a centenares de visitantes que quedan extasiados con tanta belleza representada en el mal, Los Diablos de Portobelo. Así transcurre la mañana, entre calles atestadas de diablos y visitantes disfrutando y degustando de la comida afroantillana. Este año, el festival incluyó una exposición de máscaras de diablos de diferentes países americanos que convirtieron a Portobelo en el punto de encuentro de esta tradición. Muestra Diablos de los americanos, entre siete países latinoamericanos, ocho diferentes tipos de diablos. Tenemos una aglomeración de gente increíble, gente de cultura también, muy satisfecha, impresionada por el nivel de esta muestra. Tenemos diablos de los más bellos, de Oruro, de Bolivia, de los diablos de los santos de Cuestu Cristi, de los diablos de Portobelo. También tenemos de los diablos de los borucas en Costa Rica. Tenemos presente a los indios borucas también, gente de la Universidad de Colombia, que hizo un aporte con los diablos de Riosucio. Cuando la tarde dice entrar y el inclemente sol deja casi sin aliento a los espectadores, hace su entrada el pajarito. Un personaje que antecede las danzas tradicionales en la que el ángel y el diablo se enfrentan por la jerarquía del lugar. El diablo, tú no puedes conmigo, el diablo, tú no puedes conmigo, el diablo, tú no puedes conmigo, el diablo, el infierno pa' ti, el diablo y la gloria pa' mí. El diablo, tú no puedes conmigo, el diablo, tú no puedes conmigo. Delegaciones de diablos que llegan a presentarse van pasando por la plaza principal, ante cientos de visitantes y al compás de la música caribeña fungo, que va llenando a un pequeño pueblo de tradición y cultura entre lo religioso y lo pagano, la lucha entre el bien y el mal. El diablo, tú no puedes conmigo, el diablo, tú no puedes conmigo, el diablo, yo me voy a morir. El diablo, tú no puedes conmigo, el diablo, tú no puedes conmigo, el diablo, el infierno pa' ti, el diablo, tú no puedes conmigo. Ay diablo, hay la gloria pa' mí, diablo tú no puedes conmigo, ay diablo tú no puedes conmigo. Durante años, las ruinas de los puertos españoles han sido testigos mudos de esta tradición, y ahora, en la época moderna, siguen silenciosas, contando la historia de un pequeño pueblo que todos los años se aboca a mostrar sus raíces negroides, compartiéndolas además con el resto del mundo. Esto es el Festival de Diablos y Congos en Portobelo, Panamá.